Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no viene en el sistema, que la muerte verá, lo nuestro será para siempre. MAMÁ TINGÓ 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 TINGÓ MAMÁ TINGÓ MAMÁ TINGÓ Hola, bienvenido a este momento delicioso A ustedes Y nosotros le agradezco Por estar aquí como siempre Recuerden, lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene final Estamos en el aire Así es señores, porque si yo no estoy Sigue Sandra, si no estoy sigue mi hija Y sigue para siempre esto señoras Hasta que el canal esté de pie Este u otro canal Bueno, hay que ver la posibilidad Este u otro canal Felicitamos a las personas Que nos han felicitado Por algo que viene por ahí Gracias, gracias, no sé cómo se enteraron Pero gracias a ese empresario Que se adelantó A felicitarle, muchas gracias Mi hermano, y sé que tú me vas A apoyar, porque siempre apoyas Las cosas nuevas que hacemos También señoras, vamos a dar la bienvenida A una persona Que se ha introducido En las discusiones Y ha dado pierde que hablar Y la gente Incluso, este muchacho Le acaba de sacar una canción El secreto del famoso Viverón Ella, sí, se me llamó Me dijo, dice Escucha la canción nueva Que escribí Para una joven Para una joven llamada Cindia La Barbie Hola, qué tal, buenas noches Santo Domingo y República Dominicana Completita Yo ahora mismo no tengo reloj Pero yo sé que son exactamente Las siete de la noche La hora de más alegría Entretenimiento Y por supuesto Más información Porque hoy es sábado Y esto es lo nuestro Así es, señores Y otra cosa importante El lápiz me dijo eso Escucha el tema nuevo Del lápiz Me dijo Dicen Llámala a la Barbie Dile que escucha el tema Él va a estar aquí También dando su presentación En el tema nuevo Que está muy bonito Está muy bonito ¿Cómo se llama? Yo lo escuché Me lo llevó Lo escuché Lo subí por internet Y está muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Y el título? El título es Creo que es la Barbie Algo así Mi muñeca Barbie Dice Algo así Es una canción romántica Es romántica Muy bonita ¿Romántica? Sí, linda, linda Así que gracias al secreto Por incluir a la Barbie En esa nueva canción Ya que hablamos anteriormente Y decía que le gustaba el programa Que está cambiando el secreto Ya ha dejado Yo me quitaré el chaleco Ya me tiran que yo Ya no lo quieren matar Ya, ya, ya Ya no le quieren tirar Yo me quieren matar Ya, ya, ya Ya no lo quieren matar Ya lo quieren Ya lo quieren Ya lo quieren Secreto Abrazos para ti Besos de ella para ti ¿Verdad? Claro Yo beso Yo beso Violencia está secreto A hombre no A hombre no doy Señores Y antes de pasar rápidamente Algo de besos Sí Tú sabes que el Pachá Es mi hermano Más besos No, el Pachá se reconcilió Con su esposa Muy bien del Pachá Muy bueno Claro, tiene mucho tiempo ya Sí, tienen ya unos 20 años y pico juntos Sí, exacto Y tengo entendido Dicen que en una entrevista Que le hicieron al Pachá Esa relación terminó justamente por el programa de con el Pachá Sí, sí Por los viajes tan constantes y la dedicación que el Pachá tiene en su trabajo Por eso culminó esa relación Sí Pero qué bueno que ya se reconcilió Ya se reconciliaron y bienvenido el Pachá con ese amor de siempre Él tuvo un mal paso Lógicamente con una muchacha Tuve una relación Pero no es el único No es el único Porque siempre dicen que hay tres mujeres para cada hombre y una viejita Sí, eso no se justifica No se justifica, ¿no? No, no se justifica No se justifica Ah, bueno Bien, eso sí Claro ¿Usted quiere que se cambie para otro lado? No, no, no No, no se déjalo siendo hombre De ninguna manera ¿Eh? No siendo hombre Un macho Que llegue borracho ¡Mami, hazme la puerta! Es un macho, es un macho Eso no se viene viendo desde ahora Sino de uff El tiempo de Lili, Abraham Todo de esas personas Abraham tenía dos Sí, exacto Abraham tenía dos Yo no Pero Abraham tenía dos Pero eso era para reproducirse ¿Eh? ¿Eh? Para reproducirse Porque Dios dijo Reproduzcanse Pero ya Pero ya Ya paró No, ya paró ¿Ya para qué? Ya vemos demasiado Vamos a iniciar este programa Con un programa especial Que tenemos de Semana Santa Lo vamos a hacer En el Club Fiesta Campestre Pero estuvimos previamente por allá Conversamos con los ejecutivos Del Club Fiesta Campestre Y pudimos ver Que ese club se mantiene Viento en popa Tres piscinas gigantes Una para niños Están haciendo otra Que va a tener hasta olas Oiga bien Gigante En el Club Fiesta Campestre Tuvimos por allá Y bienvenido Un nuevo anunciante Club Fiesta Campestre ¡Lave música! ¡Ángel! ¿Cómo, cómo, cómo es? Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien ¡Fiesta Campestre! ¡Fiesta Campestre! ¡Súbalo en el sol! Esa es mi dama, mi señor Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¿Sabes que será para siempre? Todo nuestro día De final Siste ¡Suscríbete al canal! Que muchas personas conocen desde hace mucho tiempo, pero este club se mantiene viento en popa, se mantiene con el cuidado, se mantiene con la protección y lógicamente usted verá en estas imágenes que está como el primer día de su inauguración. Vamos a conversar con Freddy de la Rosa, él es gerente general de lo que es el Club Fiesta Campestre, para hablar un poquito de las cosas que se pueden hacer aquí y cómo el club se ha mantenido como está como el primer día. Bienvenido, Freddy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El Club Fiesta Campestre tiene unos 40 años de existencia y yo lo estoy administrando hace alrededor de 25 años. Cada día estamos mejorando las instalaciones para que las actividades sean cada vez más del agrado de los visitantes. A nosotros nos visitan principalmente iglesias y familias, entre colegios y empresas que nos visitan tradicionalmente en diciembre. Entre las actividades que tenemos aquí, aquí hay piscinas, hay toboganes, billares, hockey, canchas de básquetbol, canchas de voleibol, áreas recreativas inmensas, juegos infantiles. Y damos un buffet muy bueno, a un precio muy razonable. Aquí las personas vienen de las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde ya los niños cansados, por supuesto, que ya los padres no tienen ni siquiera que coger más lucha con ellos. Se acuestan y ya. Ya que no tienen que coger más lucha porque se van ya agotados de todas las actividades que hacen. Estamos viendo ahora mismo dos toboganes gigantes que se mantienen como el primer día, bombean su agua, su seguridad. Estamos viendo en este momento ya encendido y queremos que tú nos hables un poquito de esta diversión que grandes y chicos disfrutan. Bueno, esos toboganes fue un sueño mío, en verdad, y mucho trabajo me costó realizarlo y ponerlo a funcionar. Esos toboganes en el país son muy pocos y no es el único de esa dimensión. Esa es la dimensión, la diversión principal de aquí del club por lo que los jóvenes vienen. Ese tobogán está ya aquí hace como unos 8 o 10 años que están instalados. Y hicimos uno, después hicimos el otro. Viendo la demanda que tenía el primero, pues decidimos hacer el segundo. Y eso es extraordinario. La gente queda loco cuando vienen a ese tobogán. La Semana Santa ya está, Freddy, y queremos que tú nos digas cuál es esta oferta que Freddy de la Rosa le brinda a todos los capitaleños, a toda la gente del sur, a toda la gente del este, del Cibao, que ya conecta el Cibao con esta carretera. Hablan un poquito, Freddy, de esta oferta que los cibaeños también pueden disfrutar con esta nueva carretera. Bueno, nosotros tenemos una oferta, y especialmente para las iglesias, en el dominio de resurrección, le damos una oferta especial, el dominio de resurrección a las iglesias que vienen ya tradicionalmente aquí. Nosotros le damos, fuera de todo el ambiente que le proporcionamos, también le damos un buffet que consiste de moro de guandules, pollo, en diferentes formas lo hacemos, ensalada verde. Tenemos ahora en Semana Santa, le vamos a agregar lasaña también al buffet. Tienen postre, tienen café y agua, que el agua es gratis. Y hasta ahí solo quedamos para mantener unos precios que son bastante razonables, para que la familia pueda venir, compartir y sentirse bien, que no se vayan después adoloridas por el precio. ¿Cuántas piscinas cuenta el Club Fiesta Campestre en este momento? Estamos viendo tres piscinas, adultos, niños y una piscina gigante. ¿Cuántas piscinas y seguridad para las personas que la disfrutan? Bueno, cada piscina tiene su salvavidas, son bajas, son de poca profundidad, la más honda tiene cinco pies. Después la de niños tiene tres pies, la del tobogán tiene cuatro pies, que es suficiente para amontiguar la caída de los bañistas. Tenemos otra piscina, que no sé si ustedes la vieron, está en construcción, que ya dentro de unos tres o cuatro meses va a ser una piscina muy atractiva, porque va a tener muchos caños de agua y diferentes efectos de agua. Hasta ahora va a tener. Bueno, ahora va a ser la gente, pero no, pero va a ser bastante atractiva, porque esa es una piscina que se usa ahora a los niños y a los adultos les encanta estarse echando agua, chapuciándose en el agua y chorrera de agua por aquí y por allá. Eso ya en el verano y eso va a estar activado. Estamos viendo un salón de actividades gigante. ¿Cuántas personas caben en este salón, Freddy? ¿Qué se puede hacer en estos salones? Las iglesias, los colegios hacen conferencias, pero ¿qué se puede hacer en estos grandes salones de Club Fiesta Campes? Bueno, las iglesias usan el salón para su actividad, su conferencia, ¿no? Yo ese salón, yo puedo abarcar ahí unos... Si depende, si es con mesa, coge un poco menos. Bueno, pues, si es con mesas y sillas, más una parte para bailar, yo puedo acomodar ahí 1.600 gente. Cuando son a tipo teatro, ¿no? Conferencia, unos 1.800, 1.700 personas. En ese salón solamente. Hablemos ahora ya para concluir del parqueo. Hay un parqueo seguro, hay varias áreas de parqueo que no hay que dejar el carro en la avenida. No, aquí se deja el carro y todo queda dentro de la propiedad que está acercada. También hay seguridad en los parqueos. Ahora en Semana Santa vamos a tener una seguridad más excesiva, vamos a poner más gente de seguridad. Nunca aquí, gracias a Dios, hemos tenido ningún problema, nada que sea meritorio ni mencionarlo. Así que, por seguridad, yo mismo soy el principal que estoy encima de eso y vamos a incrementarla. Aún aquí lo que viene son familias, como les digo, iglesias mucho. Pero la seguridad siempre la tenemos como un doble, sí. A las personas que nos ven ahora por esta unión de esta carretera Cibao-Jaina, queremos que tú les dejes el teléfono para llamar. Las personas quieren llamar del Cibao del Este, de aquí de la capital, para venir al Club Fiesta Campestre. Danos, ¿cómo las personas pueden reservar, lógicamente, su grupo? ¿Y de cuántas personas se pueden hacer los grupos? Bueno, principalmente la carretera es un gran éxito. Esa carretera desde la autopista Duarte, que en el 22, ahí donde está el campamento de la guardia, ahí se le coge exactamente aquí 20 minutos para llegar sin pararse. ¿Cómo? Sí. Para hacer reservaciones, nosotros aceptamos grupos de 50 para arriba, pero ahora en Semana Santa y los fines de semana aceptamos a dos personas, a cinco, diez, a las que quieran venir, todos los domingos. Y en Semana Santa igual. Así que si nos llaman, no tienen que llamarnos si son pocas personas, pero si es un grupo razonable, lo más correcto es llamarnos. El teléfono de nosotros es el 809-957-2897 y 809-957-4015. Ahí nos pueden llamar y cualquier pregunta que deseen, que no la hayan entendido bien, pues con mucho gusto la vamos a contestar. Muchas gracias. Amigos, son las palabras de Freddy de la Rosa. Él es ejecutivo, lógicamente, del Club Fiesta Campestre, el lugar que ustedes deben visitar ahora para la Semana Santa con la familia. Venga, no tiene que cocinar. Venga y hay un precio especial, familiar, los domingos y el día, el domingo, ¿no? Lógicamente, de Semana Santa también tenemos precios especiales. Así que venga al Club Fiesta Campestre, que ahora se entra mejor por la nueva autopista. Así que, mis amigos, continuamos. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Señores, qué bueno, qué bueno, seguimos con esta producción. Tuvimos un inconveniente con algunas imágenes del Club Fiesta Campestre, pero vamos ahora a motivarla aquí, nosotros aquí en vivo, para que ustedes puedan ver todo lo bellos del Club Fiesta Campestre. Está a 15 minutos de Santo Domingo. Ahí tú ves, Sandra. Mira, esa es la entrada del Club Fiesta Campestre. Vamos a hacer el programa de Semana Santa allá, muy bonito. Esa es la entrada. Tiene parqueo privado, un parqueo reservado especial, el Club Fiesta Campestre. Atención a los operadores de tours de Puerto Rico, los que nos ven en Puerto Rico, atención. Hay precios especiales para operadores de tours. O sea, si tú estás en Puerto Rico, estás en Nueva York, estás en Miami, estás en cualquier otro país, y quieres reservar al Club Fiesta Campestre, tienes descuentos especiales. Hay descuentos, claro, hay bufet abierto para las personas que paguen sus entradas. Área de niños. Para los que vienen en grupos, hay personas que vienen también en grupos, ¿no? Grupos de 50, grupos de 10, grupos de 15, no importa. También pueden ir individualmente a la familia, al papá, a la mamá, y los tres niños, dos niños, un niño, no importa. Ahora bien, cuando son grupos, hay que reservar grupos de 200, 300 personas, porque el club tiene, como dijimos, tres grandes piscinas. Una para niños, una nueva que viene, hasta con olas, hasta con olas viene la nueva. Está a 15 minutos de Santo Domingo, está en Jaina, oiga bien, en Jaina, ubicado a 15 minutos en la carretera que va a San Cristóbal, precisamente, en el 18, en Los Altos. Ahí está la nueva autopista que hicieron, la que va al Cibao. Atención, la gente del Cibao, está solamente a unos 20 minutos del Cibao. O sea, usted llega de Jaina a Santiago en menos de una hora. Se mete rápidamente usted desde Santiago a Jaina por la nueva autopista que hizo Danilo Medina con mis cuartos, con los impuestos míos, porque la gente piensa que Danilo Medina ha hecho la autopista y me la regaló a mí. O a Sandra, o a Rosy, no, no. Es con los cuartos míos, con mis cuartos, con mis impuestos que pago todos los días 20, es que Danilo Medina, Leonel Fernández, hace... Y cualquier presidente. Y cualquier presidente, Hipólito Mejía, todo lo con los cuartos de nosotros. No es con los cuartos de ellos, porque ningún presidente va a un estado a hacer una carretera y regalármela a mí. No, es con los cuartos de nosotros que lo hacen. Gracias a Danilo por administrar mis cuartos, ¿no? Nuestro dinero. Mi dinero, el dinero de nosotros. Nuestro dinero. Y hacer la carretera que une Santiago con Jaina. Que ahí tú puedes bajar sin ningún problema por el club Fiesta Campestre. Hay que ir para allá en Semana Santa. Hay que ir en Semana Santa. Pero también los colegios, también los colegios pueden llamar. Ponme el teléfono, Nelson. Los colegios pueden llamar. Porque bien, hay salvavidas. Hay salvavidas en cada piscina. Eso es muy bueno, sí. No sé. Mira, la Secretaría de Educación dijo que está prohibido que las escuelas públicas hagan impulsiones a ríos y a piscinas. Señores, es que cuando son escuelas públicas son 300 muchachos. Han pasado muchos casos. Incontrolables. Ahora bien, ahora bien. Que le han ahogado a él mismo en la cara. Sí, pero es por falta de control. Sí, claro. Aquí no. Sí, eso es lo que digo. Aquí hay mucho control. Hay salvavidas. Claro, hay salvavidas. Claro. Las piscinas no son hondas. La más honda tiene como cinco pies. La más honda tapa a Sandra solamente. O a Cindia. No, tapa a Cindia que es la más chiquita. La más chiquita. La más chiquita que es Cindia. Y la tapa. No la tapa. No la tapa. O sea que son piscinas bajitas. Mira, son un tobogán que te subes ahí. Oye bien. Y es el tobogán más rico del mundo. Das 80 vueltas y caes en esa piscina. Gracias al Cundinfe de la Campestre. Si hay salvavidas, está bien. Nunca se ha ahogado nadie. Así que los colegios, las iglesias, las empresas pueden hacer sus pasadillas, los colegios, sus excursiones que no va a pasar nada porque hay nunca nada pasado. Hay salvavidas, son todos supervisados, hay cámaras de seguridad, está todo supervisado en el Club Fiesta Campestre en Jaina. Llame ya y reserve. Y la semana que viene estrenamos el comercial del Club Fiesta Campestre. Así es que vámonos para allá en Jaina Santa a divertirnos. Entonces vamos a bajar la diversión ahora porque tenemos una mala noticia y no me gusta dar las malas noticias. Sandra, déla a usted. Ah, bueno, déla a usted la mala noticia. Ah, bueno, anoche murió el... Nuestro amigo. No sé ni qué va a pasar, se me olvidó el nombre. Que en paz descanse. J. Eduardo Martínez, colega, locutor. Juan, murió anoche de un paro respiratorio. En el 1987 tuvo un programa muy exitoso con Jochi Santos que se llamaba El Show de la Noche. Usted tuvo participación ahí en El Show de la Noche, ¿verdad? Ahí tenemos Nelson ya hecho la magia, ahí está J. Eduardo Martínez. Pues uno nunca sabe, dicen uno está vivo ahora, pero no sabe cuándo va a partir. Hizo dúo con Jochi Santos. Buenos amigos, El Show de la Noche, me parece que lo hacían a las 11 de la noche. No sé si usted estaba en esto ya nacida. El Show de la Noche empezó con una idea única. Nadie se atrevía a hacer televisión a las 11 de la noche. Nadie. Ellos. Porque el dominicano se acostaba a las 10 en punto. El dominicano no le pasaba 5 minutos a nadie. Ahora la gente amanece viendo televisión. Sí. Tú puedes tener un programa hasta las 12 de la noche y la gente lo ve. Pero ellos rompieron el récord con eso. No importa que el programa lo dieran a las 11 de la noche. Fran Dugué, haitiano, que también en paz descanse. Fran Dugué era el propietario de ese programa. Jochi, J. Eduardo, eran cosocios o socios de Fran Dugué. Ellos no tenían los cuartos, ni Jochi. Ni J. Eduardo pasó un programa diario en Teleantilla, como tenían después de Doña Bella. Sí. Oye, bien, ¿eh? El primer anuncio que le llegó a ellos fue Brugal. Y los celebramos en Camerino. J. Eduardo, Jochi y yo, que estábamos ese día en Camerino. Yo estaba grabando el programa Lo Nuestro, que empezó en Teleantilla, lógicamente. Sí. Y nos abrazamos todos porque entró el primer comercial que fue Brugal. Oye, bien, ¿eh? No sé qué pasó. Porque, ok, que Jochi no lo incluyera en la televisión. Sí, porque ya no se veía en ningún medio. Ya pasó el binomio. Exacto. Pero en la radio, en el mismo golpe, ¿por qué no ponés a tu compañero en el mismo golpe? Exacto. Un locutor con tanta trayectoria. Fue lamentable la pérdida. Mis más sinceras condolencias. Vamos a hacer un grosso. Ustedes vean qué buena, más bella. Ustedes puedan verla porque alguien le está. Mis más sinceras condolencias a sus familiares. Una crítica. Me sentí muy, muy apenada porque no tuve un oyente. No pude escuchar esta voz. No lo vi, no la escuché en televisión. No tuve la oportunidad de escucharlo en radio. Sí. ¿Por qué no en radio? ¿Por qué no participo en radio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero estuvo en el programa Qué Colmado, que se producía en el 19 con Holguín y luego pasó a Telecentro, ¿no? Se producía Qué Colmado todos los días de 11 a 12 en el 19 Cinevisión con mi amigo Holguín, que está con Yandra Fermín ahora, con Yandra, está Holguín ahora, pero no sé. El concepto era muy bien, era un programa muy bonito, Qué Colmado, que producía. Luego se fue, después se fue a Cocinando, o sea, ha sido un programa también en la mañana, pero Jochi, Jochi le sacó los pies en la radio. ¿Tú crees que le sacó los pies? Sí, sí. Está bien que en televisión, porque estaba viejo ya, y ya pasó el video, pero Jochi le sacó los pies en la radio. Porque Jochi tiene muchísimo loco viejo en ese programa. Vamos a ser claros. Sí, no es porque no se está muerto, pero ahí había talento. Vamos a ser claros. Hay muchísimo loco viejo que están con Jochi en ese programa de la radio, oiga bien, que Jotelo podía caber ahí. Podía caber ahí. Es un gran locutor. Podía caber ahí, un gran locutor, un tipo que, humorista. Fue el presidente de Acro Arte. De Acro Arte también. Señores, ¿qué hay? Pues en los últimos tiempos que ya no se le veía ni en la televisión ni se escuchaba en la radio, pero él tuvo su aula. Claro, está bien que el binomio televisión no cuajara ya, porque ya pasó de moda. ¿No? ¿Tú crees? Jochi pasó de moda. Jochi hace proyectos solo. Yo creo que él hubiera hecho una buena televisión. Se hizo rico solo. Le dieron todos los millones solo. Solo. Que no se ha hablado de eso, pero todos los millones solo. ¿Cómo así? Cuando estaba votando el golpe, que lo llamaron para Sol 106. Dice, le está tirando a duras, Jochi. Le dieron todos los millones solo, se fue solo, y le digo al grupo, yo soy votando el golpe y me voy solo. Así fue. Le diste para Jochi, dice. A Raimundo, a Irvin, a Luisín, que he diputado ahora. No le pagó. Al boli, todos estaban en grupito ahí, en rumba. Cuando lo jalaron, y le dijeron todos los cuartos del mundo más cinco pesos, dijo, yo me voy solo, yo soy votando el golpe. Así. El solo. El solo. El jefe. Jochi bueno. El dueño. Jochi bueno. Usted lo lo es. Jochi bueno. Señores, vamos a subir, vamos a subir, porque tenemos, oye, confundí un poquito, porque yo estoy indignado. Yo me indigno de las cosas, porque si somos amigos, vamos a apoyarnos en la radio, ya que tú en televisión quizá nos cuajas. Déjame llamarte, fulano, para que esté vigente, porque somos amigos, compartimos, crecimos juntos. Él no estaba vigente en ningún lugar, que yo sepa. Él ya ha salido de la televisión, pero seguía con su voz, que podía dar algo en la radio. Exacto. Pero que ese hombre estaba bajo, que ese hombre estaba duro. Me gusta decir la verdad, yo no tengo por qué tumbarle polvo a Jochi, ni a J. Eduardo, ni a nadie. Digo la verdad, un amigo es para siempre. Claro. En las malas estaba él, tenía que apoyarlo, que es en la radio, porque hay muchísimos locos viejos, vuelvo y repito, en el mismo golpe que J. Eduardo podía estar. Vamos a subir, porque tenemos, que en paz descanse los restos de J. Eduardo Martínez, mi amigo, mi amigo humilde por demás. ¿No? Y Jochi, muchos éxitos y pa'lante y nos juntamos en la funeraria. Ya le vamos ahora, vamos ahora a pasar a una entrevista muy interesante que hicimos en Máximo Gómez P. Máximo Gómez P tiene unos productos muy interesantes para la glaucoma y dio un 50% en todas las farmacias. Un gesto muy desprendido de Máximo Gómez P. Y mi hermano, Mussolini Baez, el gerente de esta división oftalmológica que ha dado un palo con productos de calidad. La gente puede ver bien, la gente puede ver bonito, gracias a los oftalmólogos y a Máximo Gómez P. Vamos a ver la entrevista. Vamos a ver. Mis amigos, bienvenidos como cada semana a esta gran cadena que hacemos por radio, televisión, internet, vía satélite, todos los sistemas de cable del país y sin cable para los sectores populares. También estamos en vía satélite en 180 países. En este momento seguimos con salud y medicina, donde mostramos los avances de la medicina y por qué la República Dominicana se vende en el mundo como destino turístico de salud gracias a la capacidad de los profesionales en la medicina. En el área de productos, la República Dominicana tiene los mejores. Los dominicanos están siempre a la vanguardia de la tecnología buscando las cosas nuevas. Hay una luz, la luz que es la vista. Si tú no puedes ver, no puedes trabajar, no puedes triunfar en la vida. Hay una empresa que está haciendo ese camino con luz. Ese camino del progreso, lógicamente, lo crea una buena visión. Ha comandado a un titán en la batalla. Su nombre lo va a decir en el momento de yo presentarlo, porque ha sido un guerrero de grandes batallas. Y usted en la historia lo conoce. Y sus padres dijeron, tú vas a ser grande. Por eso te vamos a poner Mussolini Baez, mi hermano. Bueno, gracias por hacer nuestra invitación al programa Lo Nuestro. Darnos la oportunidad a nosotros en Máximo Cómez Pede, que la gente conozca los programas de ayuda que desarrollamos para beneficio de la gente y asegurarnos que la gente tenga una calidad visual buena. Nuestro programa de crear conciencia con esta condición, en especial en el caso de glaucoma, dar a conocer la enfermedad, hacerle ya saber a la gente por qué es importante cuidar de su visión y de qué manera puede acceder a estos programas y tener los tratamientos a menor costo. El sello Máximo Gómez Pede en República Dominicana es una bandera. Los dominicanos confiamos a ojos cerrados hablando de glaucoma, de los productos que Máximo Gómez Pede representa. Una, porque hace muy buena selección. Y otra, porque tiene conciencia. Hablemos un poquito de los productos que distribuye Máximo Gómez Pede para la vista. Bien, Máximo Gómez Pede es el representante exclusivo de muchas marcas internacionales. De entre esas marcas internacionales somos los representantes exclusivos de los laboratorios Allergan. Allergan es una compañía norteamericana, líder en la investigación de productos oftalmológicos. Y dentro de la oftalmología de la enfermedad de glaucoma. Ese ha sido el foco por años. Allergan ha desarrollado sustancias originales. Todas las sustancias que trabajamos son de la investigación de Allergan. Y ahora mismo tenemos la terapia más avanzada del mundo para tratar el glaucoma. Una de las cosas que siempre ha hecho Máximo Gómez Pede y que no hace mucha publicidad son los desprendimientos. Hace muchos aportes a la salud, muchos aportes a muchas instituciones sin fines de lucro. En este momento tenemos la campaña más novedosa donde Máximo Gómez Pede está aportando o perdiendo, pero no importa, está dando vida y salud con un 50% de descuento en todas las farmacias, los productos que le distribuye para la glaucoma Máximo Gómez Pede. Sí, en este programa lo que hemos hecho es hacer que la gente pueda conseguir las terapias de glaucoma a mitad de precio. Estamos hablando de que son los productos, las terapias norteamericanas originales de marca, no son productos genéricos ni nada de eso, sino productos originales que lo puedan conseguir a mitad de precio por la razón de que el glaucoma es una enfermedad que es crónica. La terapia, el paciente debe usarla de uso continuo. No funciona que la gente use un tratamiento por 10, 15 días, un mes y después abandone el tratamiento. No, debe ser un uso continuo de los medicamentos. Entonces, son productos, lamentablemente, de un alto costo. En estos programas lo que hacemos es que por lo menos una o dos veces al año le damos a la gente la oportunidad de poder conseguir los productos a mitad de precio. Como tú habías mencionado, cuando una compañía da un producto a mitad de precio, definitivamente está perdiendo. Porque si no está perdiendo, entonces habría que revisar los márgenes de ganancia de esa empresa, porque entonces estaría trabajando con unos márgenes que serían abusivos, serían muy altos. ¿Verdad? Una compañía es razonable. Los márgenes, si lo hablamos con esa honestidad, en el mercado farmacéutico andan entre un 30, un 40, 45, no más de ahí. Entonces, cuando una empresa da 50% de descuento de los medicamentos, del precio al público, porque tenía que considerar que la farmacia le añade un 30%, eso es mucho más, entonces ya ese producto no tiene ganancia. ¿Cómo logramos nosotros en Máximo Gómez P de hacer eso? La forma es que hemos involucrado a las compañías internacionales. Y cuando tú a una compañía como Allergan, que si bien es una compañía con fines de lucro comercial, pero existe una filosofía que es ayudar a la gente y hacer que la gente no pierda la visión. Ese es el objetivo de Allergan como compañía, producir medicamentos que garanticen la visión del paciente. Entonces, las compañías internacionales se identifican con programas donde tú le vas a dar a la gente pobre la oportunidad de conseguir los medicamentos a menor costo, aunque sea por un periodo corto, un mes, tres meses, lo que fuese. Y la gente se identifica con eso porque es una oportunidad que se le da. Pero no solamente el detalle de ofrecer medicamentos a mitad de precio. El detalle de que en este mes de marzo nos identificamos, trabajamos de mano con la Sociedad Dominicana de Oftalmología y junto con la Sociedad lo que hacemos es apoyar a la Sociedad Dominicana de Oftalmología en todos los programas de concientización sobre el glaucoma. Estamos hablando que hay una serie de charlas, hay una serie de eventos, una serie de ateneos, de estudios, de consultas que se le da a la población gratis en ese mes, de programa y charla educativo, enseñándole a la gente lo que representa esta enfermedad, que pueden perder la vista. Dicho sea de paso, República Dominicana tiene una situación especial con el glaucoma que yo diría que ningún país del mundo lo tiene. República Dominicana tiene en su historia un presidente que se queda ciego por el glaucoma, que fue el presidente, el doctor Joaquín Balaguer. De manera que con ese antecedente que tenemos, tenemos que entender la importancia del glaucoma. El glaucoma deja ciego al paciente de manera irreversible, la vista que se pierde no se recupera, la vista se va perdiendo de una manera progresiva, silente, no duele la enfermedad, de manera que la gente puede tener la sensación de que mi vista está buena porque no siente nada. Entonces, como la va perdiendo periférica, cuando se viene a dar cuenta, es muy poco lo que se puede hacer. La enfermedad se detiene, no se cura. La visión que se perdió es una visión que se perdió y no se recupera. El oftalmólogo es el único especialista que tiene el entrenamiento, los equipos y la destreza para controlar la enfermedad. Por eso es importante que la gente sepa que solamente el oftalmólogo debe tratar la condición de glaucoma. Las ópticas hacen un buen trabajo, nuestros amigos los optómetra y técnicos, pero la verdad es que, exacto, el negocio de ellos es diferente, no es la enfermedad de glaucoma. Glaucoma tiene que ser un oftalmólogo. El oftalmólogo tiene dos maneras de él detener la enfermedad. Una es reduciendo, bueno, realmente es una sola manera, reducir la presión del ojo. Reducir la presión del ojo, él tiene dos formas de hacerla. Una puede ser utilizando gotas, antiglaucomatoso, y la otra es la cirugía. Y entonces nosotros trabajamos en la parte de los productos farmacéuticos. Claro, la cirugía es una opción que el médico deja de para último. De manera que su primera elección siempre va a ser, si lo puedo tratar con un medicamento, una gotita, pues no tengo que someter el ojo al trauma de una cirugía. De todas formas, el oftalmólogo va a evaluar cuándo y qué tipo de terapia es la más adecuada. Nosotros en Allergan tenemos todas las terapias de glaucoma. Como dijimos ahorita, los originales, tenemos la terapia más efectiva del mundo, tenemos todos los estudios científicos que demuestran que tenemos la terapia más efectiva del mundo, y entonces ahora en este mes de marzo se le estamos ofreciendo a la gente a mitad de presión. Amigos, vamos a pasar ahora al reconocimiento que le vamos a hacer a Máximo Gómez P. por hacer esta campaña única en el país, única para la vista, única en el mundo. Vamos a pasar a este reconocimiento. Básicamente gracias, primero, por haber dado tu programa para dar a conocer este programa que tenemos para crear conciencia sobre el glaucoma, los programas de descuentos que tenemos para la gente pobre, y gracias por este reconocimiento. Entendemos que no es nada grande lo que estamos haciendo. Básicamente hay que dar un poco. Usted le hace más. Es que hay que dar un poco. Nuestro país necesita, en especial de nuestros líderes, que le den un poco a la población. De manera que no creemos que hemos hecho nada grande, solamente nuestro trabajo. Hemos tratado de ayudar a la gente en la medida de lo posible, y creo que esa es la misión de cada ser humano. Mis amigos, son las palabras de Mussolini Váez. Él encabeza, lógicamente, este gran equipo que ha traído la luz, ha traído la luz a los que no ven, y la esperanza a los que pudieran perder la visión. Máximo Gómez P. ha hecho historia con esta campaña de prevención contra la glaucoma. Mis amigos, continuamos. Gracias por seguir ahí en sintonía con este subprograma Lo Nuestro. Y como todos sabemos, se aproxima lo que es la Semana Santa, y yo sí voy a comer habichuela con dulce. Y otra que va a comer habichuela con dulce, esta que viene por aquí, la Morena Rubia. Morena Rubia, eso que usted dejó ahí en la mesa, dígame, ¿qué es eso? ¿Eso que dejó en la mesa? Eso, que parece hay seres del hogar, ¿qué es eso? Ah, sí, estoy vendiendo sartenes y ollas y cosas. ¿Y eso que usted le vendió a ese señor qué es? Un sartén. ¿Y la olla, Morena Rubia? No se me nota, no se me nota. Sí, sí, yo creo que sí que se me nota. Perdón, y Cleo Urivalen, él es quien me entrevista cada vez que yo vengo. ¿Qué pasó con Cleo? Tuve un sueño con Cleo Urivalen, tuve un sueño anoche. ¿Sabes que yo me soñé que Cleo Urivalen murió anoche? ¿Cómo? Sí, y que yo lo acogí en mi santo seno. Yo lo acogí en mi santo seno. Eso era de esperarse de usted. Sí. Pero, Morena Rubia, al tipo, al señor que usted le vendió los sartenes, como que se ve bonito, ¿verdad? Ay, se ve tan bonito que prometió que se iba a casar conmigo. Ajá. Ay, sí. ¿Y tú sabes lo que dice de que me lo prometió? ¿Qué hizo? Me mueve para el Sánchez la fe. Qué perra, como diría la doña del circo. ¿Y por qué se mueve para el Sánchez la fe? Porque dicen que la fe mueve montaña, yo quiero casarme de verdad con él. ¿Se quiere casar de verdad? Así es. Bueno, sí, realmente la fe mueve montaña. Así es. ¿Por qué me viene así, Morena Rubia? Dígame. Dígame. ¿Tiene problema? Sí. No te preocupes que te voy a brindar. Morena Rubia. Sí, usted tiene problema, pero serio. Porque usted me dijo que se mudó para el Sánchez la fe. Porque la fe mueve montaña. Dígame. Y esa quema que usted tiene ahí, ese moretón en el ojo, dígame. Ajá, tuve problemas con mi novio. La quemada, pero la quemada se me va a sanar ya. Porque la quemada, me dijeron, ponte a yo, Evera. Y yo compré el dico y lo puse, pero no me han sanado todavía. Morena Rubia, Morena Rubia, Aloe Vera, Sábila, Sábila. Ah, bueno, pues la voy a comprar mañana. Sí, no hay problema, está bien. Ok, está bien con eso. ¿Pero por qué cuando usted estaba entrando le decían como que usted parece una ballena? ¿Qué? ¿Qué no pasa? Ah, porque me dicen que soy el único mamífero acuático que doy el seno. El único acuático pez. El único pez que doy el seno. Morena Rubia, me está cambiando la conversación o yo también estoy cambiando la conversación. Pero dígame, ¿y el moretón entonces? Ah, no, el moretón, mira cuál es el problema. El novio que me prometió que se iba a casar conmigo. Estábamos en la habitación del hotel, se cambió, se bañó, se cambió. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Oh, lo oí diciendo que se iba a ver con una mujer. Dice, voy a ver a Andrea Bocelli. Mira, me le corgué ese desgraciado, me le corgué. ¿Tú sabes lo que es eso? Acabado de ser novio de dormir y dije que va a ir a verse con esa mujer. Dice, Andrea Bocelli. Morena Rubia, pero Morena Rubio te metió la pata. Pero ¿y por qué yo metí la pata? Y se mudó para ir Sánchez a la fe porque la fue mueve montaña. Sí, pero ¿y por qué metí la pata? Andrea Bocelli es un artista masculino de ópera. Tú también te... ¡Qué gracia, tú también! ¡Tú me vayas a andar! mis amigos bienvenidos como cada semana a esta gran cadena que hacemos a nivel nacional a nivel internacional todos los sistemas de cable del país y sin cable para los sectores populares seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas estamos en este momento en santiago de los 30 caballeros la ciudad corazón donde hoy se puede decir que santiago ha hecho historia con el estreno podemos decir de el campo de fútbol en república dominicana el número uno no hay uno en el país con esta característica y fue hecho y fue hecho en un tiempo récord con mucha calidad y mucha preparación en este equipo lógicamente trabajaron muchos dominicanos con mucha capacidad con mucha preparación en el área eléctrica hay una empresa que ha hecho un trabajo muy excelente un trabajo excelente podemos decir en este campo de fútbol en santiago vamos a presentar a la compañía cruz lora y asociado contratistas eléctricos vamos a conversar con abel cruz abel cómo te sientes sí buenas me siento sumamente complacido de este de esta obra y de este proyecto que para nosotros es de fue y es de suma importancia ya que el aporte que la misma está haciendo al país al al ámbito deportivo es invaluable realmente este este proyecto es muy muy importante sobre todo que tiene la la certificación de la fifa como como estadio tipo 2 que es que muy pocos estadios en el en el área del caribe tienen este tipo de construcción tengo que que decirle que el departamento de diseño y ejecución de cruz lora y asociados se esforzó para para que esto saliera a la perfección quisiera que le introdujéramos al al público al ingeniero junior basilio quien fue el responsable de la ejecución que duró días enteros y noches afanando y trabajando poniendo todo de él para que esto quedara como dios manda aquí lo tenemos y dicen me parece que sería bueno que él nos ayudara con lo mismo ingeniero basilio una de las cosas importantes que los jóvenes lógicamente que están viendo en usted el prospecto de la generación nueva en lo que son ingenieros contratistas eléctricos en este país ven en ustedes lógicamente una un ejemplo hablan un poquito de ese trabajo dedicado donde ustedes tuvieron que dar el todo por el todo para hacer un trabajo de mucha calidad sí buenas noches básicamente para mí fue un orgullo que cruz lora y asociados en nombre del ingeniero abel cruz se me encargará a mí en lo personal de la ejecución de dicho proyecto a veces no solamente con el empeño propio de mi persona es suficiente sino que gracias al equipo con el equipo técnico que tenemos aquí en cruz lora y asociados logramos terminar ese proyecto que como usted mismo menciona fue en un tiempo récord con la calidad que caracteriza a cruz lora y asociados nosotros trabajamos algo a mente diario en horario extendido todos los días del del mes del mes de febrero específicamente y al principio de este mismo mes una de las cosas importantes cuando se hace un trabajo de esta categoría se toma en cuenta la seguridad la seguridad donde se van a juntar unas 20 mil 10 mil personas porque la capacidad fue completa el día de la apertura o sea y se espera para este sábado una capacidad de gente que está asistiendo de todo el país masiva a santiago en este juego ahora me de la seguridad que se ha tomado en cualquier tipo de emergencia que se presente a nivel eléctrico bueno el en cuanto a seguridad desde el inicio primero vamos a tocar el tema de la seguridad de nuestro personal siempre hace realiza su trabajo con los equipos de protección necesario para cada trabajo que están realizando ya en lo que es la instalación es si nosotros nos guiamos por normativas internacionales de estados unidos y europeas para garantizar que nuestro trabajo es de buena calidad o de una o de la mejor calidad en en lo que eléctricamente se puede realizar bueno la seguridad en base a esos diseños que hemos realizado realmente cumple con todos los todas las normativas eléctricas que son necesarias que estamos viendo así para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre Gracias por ver el video.